de otros estados de nuestra bella república mexicana, bienvenidos a Huecochico, vamos a dar inicio a nuestro programa programado el día de hoy, de hecho tenemos en este momento vamos a dar inicio el ritual del señorío Huecochica, posteriormente nos vamos prácticamente a la presentación de los caballos de la alta escuela de Pedro Domech y posteriormente estaremos dando inicio lo que será nuestro desfile en la segunda, el segundo día de actividades a nuestro carnaval de Huecochico número ciento cincuenta y uno. Así es que, estados de Huecochico, bienvenidos todos, vamos a dar inicio con ustedes haciendo los micrófonos a Miguel Ángel Vargas, director de la compañía de danza México La Piel, vamos a recibirlos con un buen aplauso, como ellos se lo merecen. El señorío Huecochica, en los años prehispánicos, el señorío Huecochica, viniendo en una tebu nómada hacia el sur, asentándose en la Sierra Nevada, a la forma, a las faldas de Popocatepe e Instacela. Este señorío fue poderoso. Tuvo sus guerras floridas contra Tenochtitlán. Aliados en ese tiempo con los churrutecas y tlaxcaltecas. Querían derrotar al señorío Huecochico. Estos, a su vez, agrupándose desde las faldas nevadas y asentándose en este hermoso lugar, en la zona de Huexotzi, la zona de los huejotes, el sauce enano. Con ustedes, el señorío Huecochica, haciendo este ritual en honor a Camasco, el dios de la guerra, el espíritu del Huecochica. El señorío Huecochica, en los años prehispánicos, el señorío Huecochica, en la zona de Huexotzi, la zona de Huexotzi, la zona de Huexotzi, la zona de Huexotzi. El señorío Huecochica, en la zona de Huexotzi, la zona de Huexotzi, la zona de Huexotzi, la zona de Huexotzi. El señorío Huecochica, en la zona de Huexotzi, 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 la zona de Hue ¡Gracias! 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 Ahorita vienen a las 7 casas y sedistas, tenía 2 horasy, pero ellos las beso son con 1 y 2. Era rapeado, ha sido la policía. Ah que semana? Double unfortunately não aconteceu. Gracias. 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 Justamente lo que estamos viendo es una remembranza de esos antiguos rituales que hacían nuestros ancestros fechotzicas en la época prehispánca en esta época del año en la que se preparaba la tierra para los cultivos y se pedía al gran que tuviéramos una buena cosecha y entonces también llegaban los tatuanes que hacían ceremonias de fuego al gran Dios viejo del fuego y vamos a ver en distintos momentos de este carnaval la presencia viva de estos elementos mesoafricanos en este carnaval en este momento el tatuani de huevo 5 Maritza Unive Corona saluda a la presidenta municipal la maestra Angélica Alvarado y pues reconoce la investidora de ambos ella como tatuani de la ETP-185 y Angélica como presidenta municipal de nuestro municipio Fuerte el aplauso para el ETP-185 el señor EO cuando siga presente en este carnaval 2019 y con ello iniciamos las actividades de este segundo día aquí en el carnaval y pues ellos son la parte importante son el origen de este carnaval de esta maravillosa fiesta ancestral son también el origen de nuestra ciudad que fue fundada según el Códice Short en el año set de batul uno pedernal alrededor del mil doscientos setenta y dos después de Cristo es decir tenemos una larga historia de casi ochocientos años de historia de este esta maravillosa ciudad de huevo 5 así es con el aplauso vamos a despedir al señor EO que ha hecho su ritual en este en este lugar tan emblemático lo que fue la antigua casa de del corregidor y bueno pues vamos a despedirlos con un buen aplauso como ellos se lo merecen es importante darles a conocer que nuestro carnaval es patrimonio cultural del estado de Puebla por decreto del ejecutivo del estado en el año de mil novecientos noventa y siete donde se pierde entre la historia misma de los habitantes de esta región de nuestro estado rica en productos agrícolas por ello es muy evidente que el inicio de estas ceremonias está ligado prácticamente al calendario agrícola la fecha coincide con el segundo ciclo lunar del año al iniciarse el cuarto mecuante cuando se preparan las tierras para la siembra se invoca la protección de las deidades para garantizar el buen curso de la siembra y el cultivo así es que pues con la llegada también de los españoles a lo que hoy es nuestro municipio con la fusión de la creencia religiosa culturas y costumbres el carnaval toma un sentido distinto más llegado a liberación del espíritu un adiós a la carne predio a la época de la reunión de la ciudad una pregunta va a ser el mismo ritual para los tres días no van a cambiar los rituales y los vestuarios ah ok muy bien gracias muy bien amigos pues ahí vieron parte de la presentación del señorío Guajotzinga dentro de este segundo día de actividades de la 151 edición del carnaval de Guajotzingo y bueno pues ya ahí preguntábamos al maestro al que lleva este grupo del señorío Guajotzinga sobre las presentaciones restantes nos comentaba que pues se van a realizar diferentes rituales en lo que resta de este carnaval es decir este lunes y martes así es que pues todos aquellos que estarán visitando el carnaval en los últimos dos días de este 2019 pues no se pierdan de la presentación del señorío Guajotzinga frente al palacio municipal a las 10 de la mañana este lunes y miércoles ahorita pues bueno vamos a presenciar por ahí también otra actividad previa al recorrido de este segundo día del carnaval de Guajotzinga salga totalmente en paz y con tranquilidad y usted pueda disfrutar con su familia con sus pequeños con sus seres queridos en este segundo día